Música Hola, feliz año, feliz día de Reyes Hola, feliz día de Reyes Aquí disfrutando nuestro sol, nuestra playa, nuestra dosa Nuestro primer baño, nuestra primer agua salada del año Yo ya la había asalado el agua hace días, pero excelente el viaje Aquí comiendo pescado ¿Cómo te llamas tú? Danny ¿Y tú eres de aquí? Sí, de aquí ¿Toda la vida? Sí, siete años aquí en esta posada trabajando Ah, bien ¿Cómo se llama este lugar? ¿Cómo se llama este lugar? Danny Carrillo Posada Puerto Azul Posada Puerto Azul Puerto Azul Ok Música 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 Y una botella de licor, yeah, yeah, y dile que fue de mi parte, y dile a ella que me dé tu baile, yeah. Esa boquita y su cara bonita, yo la quiero pa' mí. Y como ella mueve esa cinturita, es perfecta pa' mí. Oye mami, tú me gustas, tanto que me asustas, sabes que estoy en ti. Loco por besarte, abrazarte, tocarte, sé que hay algo en ti. Ya se está poniendo tarde, dime qué va a pasar. Este mambo está quejarte, te ponía a sudar. Venga dime si te crees, me quieres besar. Esto se está entendiendo, te puedes quemar. Hay algo en ti que me pone mal, que me desescoca y no sé cómo actuar. Y me pones mal, 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 que eso no es normal, mal, mal. No sé si es tu cuerpo o tu caminar, que me descontrola y no sé cómo actuar. Y me pones mal, 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 que eso no es normal, mal, mal. Pero qué me va a hacer de yo, si a mí me gusta el sexo. Si es tu cama yo quiero estar. Dando, dándole, yo me la pasaría esta noche. Dando, dando, dándole. Dando, dándole, yo me la pasaría esta noche. Dando, dando, dándole. Mami dime a quién, no le gusta el sexo. Baby dime a quién, no le encanta eso. Mami dime a quién, no le gusta el sexo. Baby dime a quién, no le encanta eso. Dando, dándole, yo me la pasaría esta noche. Dando, dando, dándole. Dando, dándole, yo me la pasaría esta noche. Dando, dando, dándole. Vamos los pibes, vamos las pibas. Todas las pibas con las pedas de rima. ¿Y por qué sabe que llegar? Marito, Marito, Marito. Y la music, music, music. Dicen que soy inatrevido, solo me lo embezo. ¿Qué diría de mí si supiera lo que en verdad quiero hacerle yo? ¿Qué es lo que puedo hacerle yo? Si a mí me gusta el sexo. Y en su cama yo quiero estar. Dando, dándole, yo me la pasaría esta noche. Dando, dando, dándole. Dando, dándole, yo me la pasaría esta noche. Dando, dando, dándole. Mami, dime a quién no le gusta el sexo. Baby, dime a quién no le encanta eso. Mami, dime a quién no le gusta el sexo. Baby, dime a quién no le encanta eso. Mami, dime a quién no le gusta el sexo. Dando, dándole, yo me la pasaría esta noche. Dando, dando, dándole. Dando, dándole, yo me la pasaría esta noche. Dando, dando, dándole. Ella no ten eso no, ella no ten eso Ella no ten eso no, lo que quiere es sexo Ella no ten eso no, ella no ten eso Ella no ten eso no, lo que quiere es sexo Le hablé de Casano mañana, ella no ten eso Le mandé dos ramos de flores Ella no ten eso no, el anillo de compromiso Ella no ten eso no, yo no sé qué es lo que ella quiere Lo que quiere es sexo Ella no ten eso no, ella no ten eso Ella no ten eso no, lo que quiere es sexo Ella no ten eso no, ella no ten eso Ella no ten eso no, lo que quiere es sexo Rodney DJ Se tiró de nuevo El que más sabe del negocio El de la fórmula Sin miedo Metiéndole como él Ella no ten eso no, ella no ten eso Ella no ten eso no, lo que quiere es sexo Suéltale en banda Ella no ten eso no, ella no ten eso Va a seguir Ella no ten eso no, lo que quiere es sexo Ella no ten eso no, lo que quiere es sexo Ella no ten eso no, ella no ten eso no, ella no ten eso Nadle, ella no pone